Música ¿Se imagina probándose los últimos modelos de ropa sin tener que desaprocharse un solo botón? Esta es la idea tras el espejo virtual desarrollado por los investigadores del Instituto Fraunhofer y que se ha mostrado en la feria IFA de Berlín. La idea apareció porque teníamos una especie de mirada virtual para shoes que desarrollamos para Adidas que fue el año pasado, donde el cliente podría diseñar sus propios shoes y luego mirar en frente de un mirar y verlo usando los shoes que ya había diseñado antes. Pensamos de hacerlo también para la feria, pero, por supuesto, traer la feria y los vestidos es mucho más complicado que traer los rígidos. Así que hemos desarrollado este prototipo para la exhibición y veremos cómo la gente le va a gustar. Y según los responsables, los visitantes disfrutan con este espejo mágico basado en hardware y en un conjunto de algoritmos de software. Tenemos un display y una cámara, y la cámara captura a la persona que está en frente del mirar usando este t-shirt. Nos encontramos el t-shirt por causa de la color, solo porque es verde, y por eso podemos reemplazar la color y, además, detectamos la textura en este t-shirt y podemos observar y estimar la deformación que el cloth performa, y luego reemplazar la textura en el t-shirt con otra textura que hemos elegido antes. Esto incluye diferentes colores e incluso vídeo en movimiento, y aunque las zapatillas y las camisetas son un par de aplicaciones para esta tecnología, no solo se limita a ello. Esto no es solo para esta aplicación. Como dije, lo hicimos para las zapatillas y podemos hacer esto para este t-shirt, pero, por supuesto, podemos modificar el algoritmo para hacer esto para otras aplicaciones. Por ejemplo, lo hicimos para hacer esto para las zapatillas, porque si compras las zapatillas, normalmente tienes que poner las zapatillas de las zapatillas y luego no puedes verlo en el mirar. Entonces, vamos a ver cómo la gente le gusta y cómo la gente tiene ideas para otras aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!